El equipo femenino ganó anoche la Champions ante el Olympique de Lyon. Lo he dicho bien, ¿no, Rafa Rodrigo? Lo has dicho perfecto, Nuria. Y además, qué alegría poder contaros también desde la redacción Noticias Positivas. El fútbol español, como dices, está de enhorabuena. Las jugadoras del FC Barcelona se hacían ayer con su trofeo de Champions, ganando 2-0 contra el Olympique de Lyon, contra el equipo francés. Lo hacían, seguidas por la afición blaugrana, desde ese estadio de San Mamés en Bilbao. Una afición que, por cierto, también podían seguir muy de cerca todo lo que ocurría gracias a las pantallas instaladas por el Ayuntamiento de la Plaza San Jaume. Más de 5.000 aficionados lo hacían desde Barcelona. Por cierto, que ganaron su tercer trofeo de Champions y lo hacían, en este caso, gracias a los goles de Alexia Putellas y de Aitana Bonmaty, las dos únicas españolas ganadoras del Balón de Oro. Por cierto, que los actos de homenaje se espera que tengan lugar a partir de esta tarde también, a partir de las 7 y cuarto, el presidente de la Generalitat en funciones, pero Aragones les estará esperando a la Plaza San Jaume y también el alcalde de Barcelona, Jean-Marc Olboni. Desde aquí nos sumamos a las felicitaciones. Moltas felicitats a toda la afición blaugrana, Nuria, y pregúntale a Berni si lo he dicho bien o no, y pronuncia bien el catalán. Bueno, pues nos sumamos también a estas felicitaciones. Gracias, Rafa. Y vamos ahora a hablar de...